Y seguimos en tema porque seguimos hablando de la ganadería. Los operadores ganaderos de nuestro país prevén estabilidad a nivel de las haciendas en Uruguay. Al ser consultado por la coyuntura que marca el mercado ganadero, el consignatario Eduardo Gómez Cabrera se mostró optimista respecto al negocio y estimó cierta estabilidad a futuro. Basado en la recuperación que registró en las últimas semanas el precio del ganado y el ritmo de faena industrial, Cabrera estimó que los precios se mantendrán en los niveles actuales cuando algunas voces se han levantado para reclamar que el novillo gordo retorne a los 3 dólares con 50 centavos. Para el operador el valor se mantendrá en el eje de los 3 dólares con 30. Ampliamos. Yo no sé si hay margen de seguir creciendo, pero por lo menos se va a estabilizar, se puede estabilizar en eso y capaz que algún centavo más sin esperar grandes cosas, pero bueno, ahí está más acomodado. Esperemos que se acomode la reposición a esos valores. Vamos a ver ahora las pantallas, las nuestras o las de los colegas, siempre marcamos el índice de cómo tienen que estar los precios, cuáles son los precios de referencia. Bueno, ahora va a ser esta pantalla, después vendrán las de otros colegas. Pienso que va a haber un ajuste con flechita para arriba en cuanto a los valores de los ganados de reposición, teniendo en cuenta la lluvia, teniendo en cuenta lo que tú decías recién justamente de los valores de los frigoríficos, que personalmente pienso que van a seguir con alguna flecha para arriba, sin grandes expectativas.